La apertura catalana es muy jugada por los jugadores de peón de dama. Esta posición típica de gambito de dama se convierte en catalana al hacer g3 para desarrollar el alfil por fianchetto de rey. Muy buenas, te habla Miguel y seguro que te va a gustar lo que te voy a mostrar. Llegados a esta posición seguirían d por c4, caballo bd2, c5, d por c5, alfil por c5, alfil g2. Ahora aquí aparentemente todo está normal, pero las blancas no saben lo que se les viene encima. Alfil por f2, jaque. Y si capturan rey por f2, tras caballo g4, jaque, las blancas tienen que elegir. Recibir mate o perder la dama. Si juegan rey e1, caballo e3 atacando la dama. Única opción es dama a4, jaque, alfil d7 y ahora las blancas pueden llevar la dama a dos casillas, b4 o a3. Y en ambas casillas con caballo c2, jaque, pierden la dama. Pero miremos el punto de la posición tras caballo g4, jaque. Si hubiesen jugado rey f1, con caballo e3, jaque, pierden la dama también. Y si rey g1, pues reciben jaque mate con dama b6. Es imparable. Suscríbete si te gusta aprender ajedrez, por favor. Te espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.